Esta ladra apareció, trabaja como una motor Y él puede romper a los toilets en mil pedazos, sí Mejor busca un lugar, donde te puedan salvar Rompe todo a su paso con tal de matar a los toilets Ta 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 larra eh, sientes que el piso se mueve eh Ta 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 tarde es, para que ganen estos toilets Va ba 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 vamos allá, todos unidos para pelear Bajo la tierra yo voy a estar, el taladro quiere jugar Ta 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 larra eh, sientes que el piso se mueve eh Ta 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 tarde es, para que ganen estos toilets Va ba 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 vamos allá, todos unidos para pelear Bajo la tierra yo voy a estar, el taladro quiere jugar El taladro quiere jugar, quiere salir a la calle a cazar Vamos por los toilets que no puedan aguantar El peso de mi taladro que lo robe cual cristal No creo que nada pueda salir mal, porque todo está planeado No vamos a improvisar Te pezan por la tierra, por el cielo es tu germán, y el taladro por sorpresa llegará Cuidado cuidado cuidado, por el suelo viene algo raro Un terror en la calle ha causado, no es pequeño, tiene gran tamaño Es mejor que no es pequeño, no es pequeño, no es pequeño, tiene gran tamaño No es pequeño, no es pequeño, no es pequeño, no es pequeño, tiene gran tamaño Esta ladra apareció, trabaja con una motor, y el puede romper a los toilets en mil pedazos Mejor busca un lugar, donde te puedan salvar, rompe todo a su paso con tal de matar a los toilets Ta 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 ladra eh, sientes que el piso se mueve eh, ta 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 tarde es, para que ganen estos toilets Vamos allá, todos unidos para pelear, bajo la tierra yo voy a estar, el taladro quiere jugar Ta 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 ladra eh, sientes que el piso se mueve eh, ta 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 tarde es, para que ganen estos toilets Vamos allá, todos unidos para pelear, bajo la tierra yo voy a estar, el taladro quiere jugar